Música Bienvenidos a tu canal con Armando En tu cocina chiquillos y chiquillas Vamos a hacer una receta que me han pedido mucho Y esto lo pueden utilizar Si lo desean como un tipo Jarabe o lo malo y lo lleven un poquito mas Para raspados, pero lo que vamos a hacer Es una mermelada de durazno O melocotón, según como lo conozcas En tu ciudad, y los ingredientes Que vamos a necesitar son bien faciles Vienen algunos tips para que pongas Demasiada atencion, los ingredientes que vamos A necesitar son Yo aqui tengo 2 kilos de durazno Puede ser durazno de este Del que esta mas amarillito Del que tu lo decidas, pero si es este En especial este color que esta divino Lo vamos a tener que pelar Vamos a necesitar el jugo de un Limon, que esto nos va a funcionar Tipo como la pectina Y vamos a necesitar 1 kilo 200 gramos de azucar También refinada Es decir azucar normal de la que le pones Al café, vamos a necesitar Hielo El suficiente O el que se requiera Y vamos a necesitar agua Por otro lado tengo en una olla Yo ya calentando agua Porque la necesito hirviendo Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya tenemos el agua hirviendo Vamos a agregar los duraznos Pero los vamos a agregar Rápido de 3 en 3 chiquillos O de 4 en 4 No mucho porque no queremos Que se nos cosa, nomas queremos Ablandar lo que es la cascara Es de unos 30 segunditos Vamos a agregar agua al hielo Y luego con un popote chiquillo Le toman con el calor fiasco Pero bueno Ahí está Vamos a esperar un ratito No los van a dejar mucho chiquillas Porque se les van a cocer Y entonces si la fregamos Y sale la mermelada intacta Vamos a irlos tocando Todas están un poquito duros Hay que dejarlos que ablanden Una nadita nada más De 35 a 45 segundos A lo mucho más No porque ya se les podrían cocer Una vez que están así Lo voy a agregar a la abuelada Y lo voy a dejar aquí Aproximadamente un minuto Miren nada más que rico Se ve chiquillas Parece como de restaurante Y mientras vamos agregando Los otros duraznos Ya saben De 4 en 4 Y esto lo único que nos va a facilitar Es la pelea del durazno O sea lo vamos a pelar Mucho más fácil Ya lo sacamos Y fíjense como se Como se sale la La telita No batallamos nada Solita Miren chiquillas Que belleza Que uvas Miren Ni batallamos nada Nos queda como de revista El durazno No lo fregamos No se ve feo Aunque lo vayamos a desgratar Chiquillas Este tip les sirve Por si quieren hacerlos Durándose en almíbar enteros Pero vean que belleza Nos queda Enterito Chiquillas Así deberían de meter Al marido en agua helada Para que esté enterito También Órale miren Igual Miren Solito Chiquillas Sale Y de esta manera No vamos a batallar Absolutamente Nada Este En En pelarlos Miren solito Se viene la cáscara No batallamos nada Así nos vamos a ir Con todos Hasta terminar Ok Miren Que uvas chiquillas Entonces terminamos Y regreso Miren chiquillas Pues ya los pelé Fíjense que bonitos Quedan Parecen como Parrelistas Chiquillas Así es que si los van a hacer En conserva O en almíbar Está perfecto Que los pelen así Para que les queden Los duraznos Así grandotes Chiquillas Entonces aquí Yo no los quiero Para almíbar Lo que voy a hacer Es partir mis duraznos Y sacarles Toda la pulpa Que me sea posible Sale Vamos a agregar De todos los duraznos Que tenemos En este caso Son dos kilos Voy a agregar Un kilo de los huesitos Y al último Los voy a quitar Porque esto Le va a dar Mucho sabor También Vamos a partirlo En pedazos No chicos Tampoco Porque obviamente Esto se va a reducir Son pedazos Grandecitos Te los muestro Y los vamos A ir agregando A una olla Y Regreso contigo Ya tenemos aquí El duraznos Chiquillas Partido en cuadritos Y ahora Voy a agregar Toda esta azúcar O sea Yo sé que a lo mejor Van a decir Que es mucha chiquillas Pero la mermelada Pues así es Vamos a agregar El azúcar A fuego bajo Yo ya tengo esto Y no le agregué Nada de agua Voy a agregar El jugo O el zumo De un limón Como tú le llames Y miren Por aquí Se nos fue Un huesito Nomás lo quitamos Y no pasó nada Todo esto Lo vamos a A incorporar Bien Que se embarren Todos los duraznos Con esta azúcar Miren 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 chiquillas No hombre Y esto en un panecito En un pastel O simplemente Para que regalen Pues ya Vamos a dejarlo Así a fuego bajo No estoy agregando Repito Nada de agua Ni voy a agregar agua Quiero una mermelada Espesa Y una mermelada Mermelada Ya cuando la rebajan Pues ya es más bien Para jarabe Lo vamos a Vamos a incorporar Toda esta azúcar Bien al durazno Y esta misma receta Es para cualquier Mermelada Que vayas a hacer De naranja De Melón De lo que tú quieras Ok Vamos a taparlo Y a fuego bajo Lo voy a dejar aquí Mínimo 35 minutos Pero le voy a estar Moviendo ocasionalmente Porque de lo contrario Se me pega O se me quema Miren chiquillas Sin agregarle Absolutamente Nada de agua Se fijan como hizo liquido Esto es gracias A la agua de durazno Obviamente Y al azúcar Que le incorporamos Esto hay que tener Mucha paciencia Porque no es cuestión De 5 minutos Esto nos dura De hora Hora y media A según chiquillas Lo quieran Entonces yo todavía Lo voy a dejar aquí Y regreso con ustedes Cuando haya pasado Otra media hora Ya lleva media hora Mi mermelada Ok Regreso Miren chiquillas Ya tengo aquí Dos horas Para hacer sincero Con la mermelada Y Al momento en que Hacemos esto O esto No se de donde Alcancen a ver Y hace un piso Es que ya está Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que tengo que poner En un recipiente También para que enfríe Obviamente Y recuerda Que entre más se enfríe Se va a poner Todavía más espesa Vamos a agregar La mermelada A un recipiente Donde la vayan a dejar La pueden envasar Al vacío también Que son los frascos Esterilizados Y obviamente Te va a durar Hasta un año Si la guardas Pero sin Abrirla chiquillos O sea La tienes que dejar Guardar Completamente Y te va a durar Muchísimo Tiempo Siempre y cuando No abras el envase Hasta que realmente Te la vayas a zampar ¿Vale? Que delicia de mermelada Por aquí te acuerdas Que dejamos unos huesitos Mira aquí lo tengo Este lo vamos a retirar Eso nada más Es para que le diera sabor Pero ve la delicia De mermelada Entonces vamos a probarla Miren chiquillas Pues yo hice un pan Tostadito Tostadísimo Diría yo Este Y vamos a probarlo Dejen que se enfríen chiquillas Porque se van a dar un salto Que me van a perder El señor de los infiernos Entonces Vamos a probar esto A ver Que tal nos quedó chiquillos Oh Te voy a comentarte una cosa Si tú la quieres Un poquito más delgada Puedes agregar Máximo chiquillas Medio litro de agua Pero vea Como máximo Para que te quede más delgadita ¿Eh? Pero La mermelada Es así Siempre de hecho Las medidas De las abuelitas De delante Es por un kilo de fruta Dos kilos de azúcar Es una medida estándar Para una mermelada Que hacían Hacían Pero ya Aún un poquito Porque ha sido Si es a dos kilos De fruta Para cuatro kilos de azúcar Pues ya terminó Con un kilo de fruta Porque chiquillas Porque no Entonces vamos a probarla A ver Que está chiquiñate No, no, no No, no Si no Más chiquiñate Está buenísima A ver si nos metemos Todo el chico Chiquiñate A ver A ver Si yo me acordé Mi amiga Vicky Rele está paciente Para los besos Chiquiñate Chiquiñate Porque si me ve O que hace No Si me ve Vamos a seguir Probando Chiquiñate Chiquiñate Pero le puedes Agregar agua Y también azúcar En todas las recetas Tú puedes componerla Como quieras Con la zona No importa Si chiquitas Si te pones Si te agregas Si te sumas Si te restas Lo que importa El mejor ingrediente El mejor ingrediente Que todos tenemos En la vida No es Ni la pimienta Ni el dorazno Ni la carne Es el cariño Que le ponemos A la comida Ese es el mejor ingrediente Y eso es lo que hace Que a tu familia O a tu gente O a la vecina O a la que tú quieras Le guste esta comida Es que pues yo me despido Con una mordida A ver si chiquitas Está buenísima Prepárala Te dejo un beso Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos En un próximo video Conmigo Sí Con Armando En tu cocina